El padrón ahorita realmente se está integrando, si ya se integró, se lo voy a registrar aquí en el estado de Tlaxcala. La opción del padrón sí tiene que ver mucho en los militares, pero también en los militares, si es de barrio, la ciudadanía. Independientemente del padrón, que es por ley, que se debe tener un número de requisitos, pero la opción nosotros es buscar a las y los mejores hombres para que sean los que nos presenten las opciones que tienen. Tiene el estimado, nada más, del número de ciudadanos que tienen. Bueno, respondiendo a la pregunta que nos hizo la compañía de síntesis, tenemos un padrón ya actualizado alrededor de los 35 militares que están con nosotros. Cabe mencionar que llevamos trabajos realizados ya desde hace tiempo para atrás de las últimas elecciones. Y es importante mencionar que, como bien lo decía el presidente del consejo, lo que se trata es reforzar las estructuras existentes. Tengamos claro que se están trabajando en los distritos federales 1, 2 y 3, por ejemplo, Zacateco, Tlaxcala y Amisaco, los cuales nos han dado muchos resultados favorables, ya que el último ciudadano, como ustedes saben, es un partido que relativamente se encuentra limpio y que a nosotros, el partido no nos da miedo ir a tocar las puertas. Desde el último evento electoral, el presidente del consejo y su servidor y todos los participantes aquí presentes, hemos llevado trabajos muy, muy fuertes en campo, los cuales queremos que sean beneficiosos para que los o las mejores ciudadanos empiecen a ocupar puestos de elección, que es lo que trata el movimiento ciudadano, de ser una plataforma viable para que los y las mejores ciudadanas que se han dado en el estado de Tlaxcala, porque en ese cargo cabe mencionar que en esta ocasión, gracias al trabajo que ha presentado el presidente del consejo, a lo largo de todo el estado, los o las candidatas que lleguen a integrar estos tratos. Entonces, pues van a tener un reforzamiento muy importante, ya que hay trabajo base en las estructuras de el movimiento ciudadano. ¿Algún método de selección, perdón? ¿Método de selección ya tienen contemplado? Es una buena pregunta, creo que el tema del método de selección cabe mencionar lo que el individuo del consejo de la Comunidad Nacional. Nosotros solamente estamos reforzando estructuras ya existentes y que serán las y los mejores ciudadanos, pues preocupen esos cargos. Cabe mencionar que no va a ser como lo era antes en el movimiento ciudadano, el repartir las candidaturas como dulces. Esta vez va a ser, sobre un objetivo muy claro, poner a las y los mejores ciudadanos al frente de estos proyectos. Serán quienes encabecen cada uno de los proyectos que tenemos en el movimiento ciudadano, y como muy bien ya lo mencionaba el presidente del consejo, vamos solos en todos los... ¿Pero no los han esbozado, no sé, una encuesta, consulta, la militancia, o en fin, no sé? Hasta el momento no hay claridad en eso, Más. Bien. Tenemos que esperar primero los tiempos, que tanto viven como nuestras estructuras nacionales. Nos determinan. La importancia de esta rueda de prensa es clarificar con ustedes que este proceso electoral que estamos apostando 20-21, en donde todos los partidos políticos van a buscar consolidar sus proyectos. En este sentido, Movimiento Ciudadano, a través del Consejo Estatal, está proponiendo un nuevo rumbo de trabajo, buscar a las y los mejores ciudadanos para que encabecen un proyecto político desde la estructura básica en cada municipio, en cada municipio.